Nosotros acá estamos capacitando autoridades de mesa, pero sí, más o menos confirmadas hasta ahora. Teníamos más de 18.000 personas en las mesas, son más o menos aproximadamente 24.000, 24.800 personas en toda la provincia. Así que ya tenemos como confirmadas por lo menos dos autoridades de mesa por local, digan por mesa, perdón. Hay muchas personas que preguntan cómo tienen que hacer para el no voto y es una pregunta recurrente cada vez que surge cada elección. Bien, la justificación de no omisión de voto es posterior a la elección. Va a haber un link en la página web del Tribunal Electoral de la provincia después, donde tienen que presentar su justificativo, digamos, con algún certificado médico o alguna otra justificación fehaciente que tengan, ¿no es cierto? Pero se abre posteriormente a las elecciones, más o menos unas 48 horas después de finalizados.